Muy bien, 9.45, atención, porque en el informe de gestión en la legislatura provincial que dio la jefa de gabinete de ministros, Natalia Sabra Chacur, habló de convertir en ley el programa Empezar, por lo menos hay una idea, donde se explicaron la iniciativa. Para aquellos que no conocen el programa Empezar, se los vamos a contar ahora, quédense tranquilos, y esta idea de poder otorgar fuerza de ley a este conocido programa Empezar, que ahora se los contamos en detalle. En línea se encuentra con nosotros Julián Segovia, que es jefe de su programa Empezar. Julián, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Emiliano, te saludan. Buen día, Pablo, buen día, Emiliano. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, vamos a empezar por acá, si te parece que sería en contar qué significa o a dónde apunta el programa Empezar, y luego, si te parece, contamos esta grandiosa idea de darle fuerza de ley. Bien, tal como lo contaban ustedes, la jefa de gabinete, Natalia Sabra Lachacur, estuvo en la Cámara de Diputados en el Parlamento la semana pasada, y entre otras cosas habló de la presentación en el Senado del proyecto de ley del programa Empezar, que tiene como meta fomentar la empleabilidad joven, aumentar que esa masa etaria pueda acceder a un trabajo en blanco sin tener que tener tantas experiencias previas como piden hoy en día, y poder tener la oportunidad de fortalecer también sus habilidades dentro de lo que es el ámbito privado. Está dirigido el programa Empezar a chicos de 16 a 24 años, que tengan domicilio radicado en la provincia de San Luis, que no cuenten obviamente con trabajo en blanco, que no sean monotributistas, y que no tengan algún tipo de otro beneficio que sea de impedimento para poder capacitarse o participar de este entrenamiento. Juli, ¿cómo funciona esto? Porque nos contamos cuáles son los pasos, obviamente. ¿Cómo funciona una vez que los jóvenes y las jóvenes de la provincia acceden a ser parte del programa Empezar? Una vez que ya están, que ya cumplen estos requisitos, ¿cómo empieza el funcionamiento? Bien, una vez que el joven se encuentra inscrito, que bueno, en 2019 fue la primera inscripción y con la cual se está trabajando, ahora seguramente una vez que la ley se promulgue y esté vigente la vamos a reglamentar y bueno, haya otro proceso de inscripción para quienes no pudieron inscribirse en su momento y cumplan con estos requisitos. Cumple los requisitos del joven, nosotros validamos los datos con el sistema RENAPER y con todos los sistemas que gobiernos cuenta para saber que cumple con todos los requisitos que pedimos. Lo mismo del lado del capacitador, que tiene que estar inscrito en renta de la provincia y tiene que tener la habilitación municipal correspondiente y todo lo que es consecuente para estar habilitado. El joven o el capacitador generan el vínculo a través del sistema, se entrevistan, se conocen y bueno, si ambos están de acuerdo, formalizan este vínculo a través del sistema, nosotros esto lo vemos, nos comunicamos con ambas partes, generamos un convenio que se firma en Terraza del Porto Suelo o en el interior, en el departamento que corresponda con el referente que tengamos del programa Juventudes y el mes siguiente comienza con la capacitación, entrenamiento en el ámbito que corresponda obviamente según lo que firmó en el convenio. Bien. Me preguntaba, el hecho de darle fuerza de ley tiene que ver con un objetivo, digo, para tratar, esto vos me vas a decir si está bien, para tratar de seguir generando igualdad de condiciones, principalmente para los jóvenes, ¿no? Sí. La idea del Ejecutivo Provincial al darle fuerza de ley es que no se pierda con el tiempo, que sea un programa que tome fuerza, que se instale en la sociedad, que sea una política de Estado anual, que todos los años haya un grupo de jóvenes y capacitadores que accedan al programa a empezar y poder aumentar la empleabilidad de un sector que siempre le cuesta dar sus primeros pasos, conseguir su primer trabajo en blanco sabemos que es difícil y bueno, esto te permite por ahí mostrarte durante 3 a 12 meses con el capacitador y yo creo que si haces las cosas bien, si pones ganas, si pones empeño, si desarrollás habilidades, tenés grandes chances que, bueno, el capacitador quiera seguir contando con vos y tu mano de obra, tu servicio, lo que sea que sea la tarea que le brindes. Julián, esto es para jóvenes entre 16 y 24 años, ¿verdad? 16 a 24 años, así es. ¿Cómo va a funcionar allí teniendo en cuenta con los jóvenes de 16 años o 17 que no son mayores de edad, va a haber un ítem y cómo funciona específicamente con ellos teniendo en cuenta que algunos inclusive también están en edad escolar, ¿hay algún apartado así teniendo en cuenta que son menores de edad? Hay un apartado para todo lo que sea menores de edad, hay una autorización que tiene que estar certificada por los padres avalando la participación y aceptando que en el transcurso que participen del programa empezar no deben generar la deserción del estudio o no deben abandonar la escuela. Aquellos que la estén cursando tienen que presentar el certificado de regularidad escolar, tenemos que nosotros saber que no están yendo a la capacitación en horario escolar, tiene que ser a contraturno de la escuela y bueno, tienen que participar en tareas que obviamente sean acordes a la edad del joven y no pueden ser nocturnas y en lugares que no sean para menores de edad. Claro, claro, claro. Bueno, Julián, la verdad ha sido clarísimo, la verdad que está tremendo para aquellos que no lo conocían, bueno, acá está, este es el programa empezar. Bueno, ojalá que sea con muchos éxitos esta idea de convertirlo en ley y que pueda, como decías vos, permanecer en el tiempo que es lo más importante, que sea una herramienta más para jóvenes de toda la provincia. Julián, gracias, gracias por tu tiempo, un abrazo grande. Gracias Pablo, gracias a toda la mesa, un abrazo grande. Un abrazo Juli, gracias. Un abrazo. Bueno, Julián Segovia.